Vamos a realizar el análisis del siguiente circuito recortador donde tenemos una señal de entrada de 16 a menos 16 que es triangular, correspondiente a BI con respecto al tiempo. Bien, entonces para poder tener la gráfica equivalente pero ahora con B0, lo que vamos a hacer es colocar unas terminales a la salida en esta parte de aquí con la siguiente polaridad más menos. Es como imaginar que tenemos un multímetro conectado con esa polaridad, de tal manera que al obtener la lectura tendremos una gráfica a la salida que va a ser modificada precisamente por el arreglo en paralelo que contenemos de la fuente de voltaje directo que corresponde a 4 volt y al diodo que está anexado en esa parte de ahí, teniendo una conexión en paralelo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar el análisis desde el punto inicial, es decir, desde el origen. En ese origen vamos a ver qué pasa o de qué manera se comporta esta señal triangular. Para eso vamos a dividir el análisis en dos partes, comenzando con el semiciclo positivo. ¿Qué pasa en el semiciclo positivo? Bien, en el semiciclo positivo, cuando yo tengo mi valor aquí de 0 volt para mi señal triangular de entrada, yo lo que voy a tener va a ser esta fuente de 4 volt que va a estar enviando una señal constante de 4 volt de tal manera que este diodo se va a encontrar como un circuito abierto debido a que va a estar en corte. ¿Eso por qué? Pues precisamente por la polaridad del diodo correspondiente que es más menos. Cuando el diodo está teniendo una señal que entra por la parte negativa, entonces el diodo se comporta como si tuviéramos un circuito abierto. ¿Por qué? Porque no conduce corriente. Y al no conducir corriente es como si no existiera ese diodo. Es decir, que el arreglo ahí sería tener un circuito abierto. Lo cual quiere decir que lo que estaríamos midiendo sería precisamente la misma señal de entrada BI. ¿Por qué? Porque es imaginar que al aquí estar en corto, esto estaría abierto. Al estar abierto es como si esta parte no existiera en el circuito, de tal manera que lo único que va a medir el multímetro, o nuestro osciloscopio, va a ser la misma señal de entrada BI. Por lo tanto, va a ser en el mismo punto de origen exactamente el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa a medida que va creciendo? A medida que va creciendo, se va a comportar de la misma manera hasta que el valor de 4 volt para el voltaje de corriente directa sea el mismo que tenga la señal triangular. Es decir, que cuando yo tenga el valor de 4 volt, que es precisamente equivalente a este, va a ser la misma cantidad de voltaje que entra por un lado y que entra por el otro. Entonces, podemos considerar que desde ese momento, el diodo se va a comportar de manera como si estuviera conduciendo. Desde ese momento va a comenzar a conducir corriente. Entonces, suponiendo que el valor de 4 volt se encuentra a lo largo de esta línea horizontal, vamos a prolongar esa línea, pero ahora de manera vertical, para utilizar la referencia y hacer el análisis. Primero voy a trazar la línea que corresponde a la parte del análisis del semiciclo positivo. Ahí la tenemos. Tenemos esa parte. Al tener esa parte, ahora voy a trazar una línea que va desde el punto donde comienza el valor de 4 volt hasta la parte inferior de la siguiente gráfica. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, eso para ese punto. Y también para el otro punto donde el valor va a decrecer cuando llegue a 4 volt de la señal triangular. Ese valor va a estar aquí. Entonces, durante todo este intervalo, que va desde 4, en este caso, hasta que vuelve a tocar el 4 en este punto, yo voy a tener un comportamiento diferente precisamente porque este valor va a ser más pequeño con respecto al voltaje que está entrando. Como es mayor, entonces todo esto va a estar manteniendo al diodo en conducción, es decir, va a estar el circuito cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este mismo valor yo lo voy a tener en la salida, porque lo tengo en paralelo considerando un diodo ideal, que enciende inmediatamente, entonces aquí la fuente de corriente directa de 4 volt va a ser exactamente el mismo valor que vamos a tener a la salida por un cierto intervalo de tiempo, lo cual quiere decir que ese valor va a ser constante. Eso me indica que si mi valor de 4 volt para V0 se encuentra aquí, yo también lo voy a tener prolongado de cierta manera en mi nueva gráfica que voy a tener a la salida. Y, bueno, colocando aquí al valor de 16 y el de menos 16, lo que vamos a tener ahí, ahora va a ser precisamente el comportamiento de la nueva gráfica. Ya habíamos dicho que en el primer intervalo de 0 a 4 volt para el voltaje de entrada, vamos a tener exactamente el mismo comportamiento, porque el diodo se va a encontrar en corte, porque este valor va a ser mayor, lo cual me va a indicar que va a estar en corto el diodo. De tal manera que lo único que voy a tener de lectura va a ser precisamente el valor de el voltaje VI. Bien, ya tengo esa parte. Ahora, como a partir de este valor en VI va a ir creciendo, todo esto va a estar realizando un circuito cerrado, porque va a ser mayor la cantidad de voltaje que entra por la parte positiva del diodo, manteniéndolo en conducción. Entonces, el circuito estará cerrado y todo ese valor va a ser constante hasta que, hasta que nuevamente sea menor el valor de VI en esta parte donde está decreciendo. Es decir, que en todo ese intervalo vamos a tener un comportamiento constante para esa señal de esta forma, porque voy a mantener esos 4 volt constantes, porque únicamente voy a estar realizando la lectura del voltaje de corriente directa. Los mismos 4 volt que tengo son exactamente los que voy a medir, hasta que vuelva a decrecer aquí la señal y el diodo se encuentre nuevamente en corte. Bien, ahora, ¿qué va a pasar en este intervalo? En este intervalo, para el semiciclo positivo, lo que vamos a tener es precisamente el comportamiento que se tenía al principio, porque esta fuente de voltaje es mayor. Como es mayor, entonces va a poner nuevamente al diodo en corte, y es como si esta parte nuevamente no existiera. Por lo tanto, el mismo comportamiento lo vamos a tener para la primer gráfica como para la segunda en este intervalo. Ahora, ya acabamos con la parte del semiciclo positivo. ¿Qué pasa en la parte del semiciclo negativo? Bueno, ahora, en la parte del semiciclo negativo, vamos a realizar el mismo análisis, pero ahora, considerando que las terminales ya no van a ser como comúnmente se ponen, que son más menos, que no las puse precisamente porque ya está implícito en el ejercicio, ahora lo que vamos a hacer es invertir esa polaridad, a partir de este punto, que va a ser mi comportamiento aquí. Entonces, ya no vamos a tener esta polaridad, porque esta era para el semiciclo positivo. Ahora, para el semiciclo positivo, se invierte la polaridad y tendremos menos y más, de tal manera que, al tener un voltaje, comenzando desde aquí en cero negativo, vamos a tener que la suma de este voltaje de corriente directa va a ser, ahora, también la suma de estas dos, es decir, que en la parte del semiciclo negativo, tendremos BI más B de corriente directa, y esto me va a corresponder a la cantidad de voltaje que se va a presentar aquí. Pero, ¿eso qué me indica? En esta parte, yo voy a tener todo el tiempo al diodo en corte, es decir, porque tiene una polaridad invertida, entonces es como si el diodo no existiera. Es lo mismo a colocar lo siguiente. Dado que el diodo está en inversa, en polaridad inversa, está en corte, como está en corte, entonces es como si el circuito estuviera abierto. ¿Qué pasa si yo tengo el circuito abierto? Al estar en paralelo con el multímetro u osciloscopio, entonces, la señal de entrada que yo voy a leer, va a ser únicamente la misma que BI, porque es como si estas terminales las estuviera poniendo aquí. Por eso tiene el mismo comportamiento. Entonces, para toda la parte del semiciclo positivo, el comportamiento de la gráfica de BI, va a ser el mismo al comportamiento de la gráfica de B0, para el semiciclo negativo. Entonces, realizando el trazo para que esto sea equivalente, vamos a tener lo siguiente. La gráfica, durante el semiciclo negativo, va a tener este comportamiento. De tal manera de que la gráfica correspondiente al circuito recortador en paralelo, corresponde a esto que tenemos aquí, porque el voltaje B0 se encuentra en las terminales del osciloscopio o del multímetro. Bien, entonces, espero que este ejemplo haya sido de ayuda y gracias. 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 Gracias.